Bueno, creo que el señor Núñez Fijo ha tenido un éxito que hay que reconocer. Ha sabido sentar en la mesa a los dos principales partidos ante los ojos de la Unión Europea para que conozcan la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Espero que el Gobierno cumpla con su parte y de esta manera permita que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la matriz de la que después vendrá la renovación de distintos órganos fundamentales para el Poder Judicial, se haga con transparencia, se haga respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno, que es algo que nos preocupa, puesto que estamos en un Estado de Derecho, tenemos que convivir, nos tenemos que atener a unas reglas del juego de lado a lado, unos y otros, pero hasta aquí nos hemos dado una nación fuerte, próspera y en paz, porque por encima de nosotros había el imperio de la ley, un respeto a las instituciones, donde estaban los mejores funcionarios de carrera al frente, donde había unas reglas de juego que nadie cuestionaba y que ahora vemos como las mismas se caen al servicio del Poder Ejecutivo. Así que es verdad que yo no tengo grandes esperanzas, puesto que hemos llegado hasta aquí. Primero porque, fijo, ha resistido mucho los envites y después porque la Unión Europea ha actuado. No sé si la Unión Europea estará en cuestiones domésticas que también debemos pactar los dos partidos. Por tanto, no tengo todas las esperanzas, no tengo todas las esperanzas porque estamos viendo cosas impensables, como por ejemplo, amnistiar los graves casos de corrupción que ha habido en Andalucía, a las personas que desde Cataluña están fabricando un segundo país a costa del esfuerzo de todos los españoles y además de manera fraudulenta. En fin, es que con todo lo que venimos viviendo todos somos los primeros interesados en que vivamos en una situación de pactos y de entendimiento, pero me dudo mucho que esto se repita muchas veces.